Guadalajara, hoy. Me da mucho gusto el poder platicar durante esta tarde, y más porque, miren, el entorno laboral se ha vuelto, por decirlo de alguna manera, confuso, por decirlo de una manera sencilla y hasta suave, porque si uno es empresario, a partir de los cambios a las estructuras laborales que fueron autorizados por el gobierno de México, se ha vuelto bien, pero bien difícil para una parte importante de los empleadores, el saber hacia dónde va el futuro y cómo poder tener una relación armónica con los trabajadores, con el gobierno, con los sindicatos, pero más importante, el que esta relación pueda convertirse en una situación de un círculo virtuoso para todos. Me da mucho, mucho gusto saludar esta tarde a Salvador López, el director general de Estratego Firma, que está con nosotros aquí en Trends. ¿Cómo estás, Salvador? Me da gusto saludarte. Hola, Gonzalo, gracias a ti por la atención de abrirme un espacio, gracias a tu audiencia por su amable atención. Mira, pues vamos por, empezando por algo, hay un montón de público, afortunadamente tenemos una audiencia muy amplia, pero además una audiencia de empresarios que se ha visto muy, muy golpeada, o por lo menos en la incertidumbre, a partir de los cambios de outsourcing y obviamente de los famosos repses. Entonces, ¿qué recomendaciones podrías dar tú a estos empresarios para que afronten sus obligaciones después de que ya lograron inscribirse en estos famosos repses? Bien, bueno, hay que entender el panorama entero de todas estas reformas, no es un tema que hubiera sucedido nada más en el último año, es una tendencia que ya va a cumplir casi diez años de estos cambios, y bueno, desgraciadamente en México ocurrió mucho todo la defraudación fiscal a través de lo que se conoce como compraventa de facturas. Entonces, se abusó de una figura que se llama subcontratación, y el repse es un esfuerzo del gobierno para asegurar que este tipo de operaciones financieras a cambio de servicios que implican deducibilidad para quien los paga, sean reales, sean de personas completamente verdaderas, ¿perdón? Sean de personas completamente verdaderas, empresas que no sean fantasmas, y el repse pues es un protocolo de verificación de lo anterior. Entonces, no hay que tenerle miedo, hay que entender que desgraciadamente justo se están pagando por pecadores, y pues bueno, es un protocolo para verificar lo anterior, hay mucha tramitología detrás de esto, Gonzalo, desgraciadamente esto le genera costo, tiempo, enfoque y desgaste a las empresas serias, pero es el mecanismo que ha encontrado el gobierno para que no se vendan facturas sobre texto de lo que se conoce como subcontratación. Bueno, pues encontraron un camino muy complicado para los empresarios, tratando con esto de parar un delito, pero pues el camino fue bastante agrio, Salvador. Entonces, a ver, entre las cosas que están, pues por supuesto tiene que ver con, viene una nueva relación laboral, ¿qué va a pasar con los sindicatos? Por ejemplo, ¿cómo tener una relación armónica en donde sabemos que en México los sindicatos son cosas complicadas? Mira, en este protocolo, nada más para concluir con el tema del REPSE, las empresas tienen que hacer informes cuatrimestrales relativamente complejos al Infonavit, y también informes mensuales para temas de prevención de lavado de dinero. Esta última parte, el empresario promedio no lo conoce, pues porque es un empresario serio, y pues no está lavando dinero de nadie, pero hay un comunicado de la UIF en donde también, si eres una empresa que lleva a cabo subcontratación y estás en el REPSE, o tienes recepción de ese tipo de servicios, hay que cumplir también con protocolos de lavado de dinero. Y el otro tema, pues bueno, es una reforma laboral fiscal integral. En México, durante muchos años, me atrevo a decir que desde que nació la Ley Federal del Trabajo, en mil novecientos setenta, nos acostumbramos a un sindicalismo que no es el normal, en donde había sindicatos blancos, sindicatos que no protegían los intereses de las empresas, sindicatos que no representaban a los trabajadores. Al final de la administración de Peña Nieto, por fin México decidió hacer vigente un tratado de la Organización Internacional del Trabajo, en el cual se comprometía que los sindicatos cumplieran su función. Entonces, esto es una consecuencia de lo que sucedió en el dos mil dieciocho, con esta ratificación del tratado por Peña Nieto, y pues ahorita no hay más. El sindicato que esté en la empresa tiene que estar legitimado, es decir, tiene que representar a los trabajadores con cierto protocolo formal, y ya no hay esa idea de, bueno, tengo un sindicato, le pago un dinerito al año, ya no me van a molestar, eso ya cambió. Pero entonces, ¿el empresario qué reto tiene? Bueno, el empresario tiene que escoger muy bien en caso de que no lo tenga su sindicato, le tiene que exigir tener toma de nota, le tiene que exigir comprobante fiscal digital por internet, es decir, CFDI cada vez que le haga pago de cuotas, y evidentemente tienen el sindicato que ser mucho más pulcro en el manejo de las cuotas que le cobre tanto el patrón como al trabajador, porque antes esas cuotas se perdían, y la idea es que ahorita esas cuotas de alguna u otra manera se traduzcan en mantener, mejorar y aumentar fuentes de empleo. Estamos en una etapa de transición, Gonzalo, que va a ser ciertamente delicada para el empresario y también para los propios sindicatos. Pero por fin, los trabajadores, en teoría, si esto funciona, van a tener al sindicato como alguien que los escucha, no con la intención de emplazar a huelga, pero sí con la intención de equilibrar la relación patronal. Vamos, tiene que haber, obviamente, una nueva relación entre empleadores, empleados y sindicatos para, con esto, vamos a sacarle raja. Bueno, escuchándote, pues pienso mucho en que en este tratado comercial México-Estados Unidos y Canadá, o sea, hay una parte en donde se autorizó que haya una mayor vigilancia por parte del gobierno de los Estados Unidos hacia las acciones laborales en México, y muchos lo pueden ver como algo negativo, pero al contrario, puede ser algo muy, muy positivo, muy brillante para los trabajadores, esperando también que lo sean para los empresarios. Yo te preguntaría aquí que si estos empresarios deberían de inscribirse a este programa de verificación laboral voluntaria, en donde, pues, en pocas palabras es vengan y califíquenme, denme la palomita, mi empresa está de puertas abiertas. Mira, ya acabo de darme el clavo bien importante. El tema del outsourcing, como se manejó en México, es dumping, es decir, es una inadecuada práctica en el costeo de bienes o servicios, y lo que acaba de pasar en Silauga, Guanajuato, con esta empresa, que no voy a decir su nombre enorme, pues es que Estados Unidos decía, oye, tienes la maquina del automóvil en México, y no tienes costos sindicales. Cuando aquí en Estados Unidos, si yo lo produzco, pues voy a tener un sindicato de verdad que me va a estar exigiendo. Y se traduce en dumping. Por eso México también tuvo que adaptar esa normatividad. En este esfuerzo, porque todos hagamos nuestra parte, es decir, los sindicatos trabajen bien, las empresas ya no tengan sindicatos blancos, los trabajadores hagan lo que tengan que hacer, acaba de emitir un programa, la Secretaría del Trabajo, a través del Diario Oficial de la Federación, y en este programa te permite a ti, empresario de bolas, de forma voluntaria, mostrarle tus planes en materias como capacitación, adiestramiento, productividad, competitividad, seguridad, higiene, etcétera. Te permite mostrarle lo que estás haciendo al gobierno, que te lo preautoricen, y en teoría, si lo haces bien, la Secretaría del Trabajo ya no te va a estar inspeccionando de forma ordinaria, a menos de que exista alguna situación, como algún accidente de trabajo, o algo que medite una inspección, te van a dejar un poquito tranquilo. Entonces, es una manera de, tanto de autocorregirte, como de autoprogramarte a ti, empresario, y que la Secretaría del Trabajo también ahorre recursos, y se enfoque en las empresas que no están teniendo esta planificación. Entonces, es una muy buena idea, esto se acaba de publicar en el Diario Oficial de la Federación, el primero de noviembre de este año, y tiene sesenta días para emitir lineamientos de operación, así que en este momento tampoco podemos ser tan puntuales de cómo va a funcionar, pero todo va en sintonía, y bajo la expectativa de que las empresas en México estén al nivel de cumplimiento normativo y de bienestar laboral que cualquier empresa de cualquier país del mundo. Y así tendría que ser, ¿no? O sea, de pronto, efectivamente, como que México se vio como el paraíso de las malas prácticas laborales, que qué bueno que se corrijan, pero luego se corrijan de una manera que se vuelve muy oneroso para el empleador, y eso es lo que tendríamos que buscar el término medio, y entendería también, Salvador, que hay muchos empleadores que lo que buscan es otra salida, pensaba en el término como de producto milagro, así de cuando, ay, estoy gordo, y entonces voy a utilizar este producto milagro para bajar de peso muy rápidamente. Yo me imagino que debe de haber algo parecido para los que estaban en un proceso de outsourcing y que ahora quieren irse por la tangente o tomar otro camino, y que yo te preguntaría a ti, ¿tú tomarías ese camino o les recomendarías algo? Porque pues yo como médico diría, no, no tomes esa medicina, porque puede ser que los resultados no sean los que tú estás esperando. Pues mira, en el compromiso que tengo contigo, con la empresa que tú representas y con mis clientes de nuestra firma, te tengo que decir que el mexicano de repente ha sido muy creativo, o sea, donde sí pasamos a cinco partidos, es en el tema de defraudación fiscal, que ha sido muy creativo para hacer mil y un cosas, ya te hablé hace ratito de la compraventa de facturas. El tema del outsourcing también comenzaba con una compraventa de facturas una tras otra, o sea, continua, brutal, le metían un IVA a la nómina que las nóminas no generan IVA. Al día de hoy, todavía algunas de esas empresas de outsourcing que quieren mantenerse vigentes están diseñando ciertas ideas que suenan como atractivas y que como bien dices, pues parecen una solución milagrosa. Sin embargo, hay que tener cuidado por qué y cómo. Mira, si lo que vas a hacer tú en tu empresa, tú sabes en conciencia que es un acto simulado, ahí estamos mal. Si ese acto simulado implica IVA, ahí estamos peor. Las relaciones laborales no generan IVA. Actos como servicios jurídicos, servicios financieros, esos sí generan IVA, pero las relaciones laborales no. Entonces, si tenemos que ponerle un patrón falto, tenemos que hacer un acto simulado y sobre todo, si estamos mezclando un IVA con la nómina, ahí es donde se prenden los focos rojos. Ya estamos hablando de delitos que pueden ser graves y de delitos que además pueden ser delincuencia organizada, que pueden ameritar la presencia de la unidad de inteligencia financiera, con actos preventivos como congelamiento de cuentas. Yo definitivamente no le sugiero porque además de alguna manera existen fomentos para las empresas que hacen las cosas de forma correcta. Entonces, si tú tienes una opción muy rebuscada, muy complicada, con riesgo penal, y tienes opciones mucho más transparentes en donde lo que haces bien se premia, pues yo creo que no hay mucho que pensar. Pues eso pensaría yo también y le diría a decirte, ¿por qué somos tan trácalas en México? No, no es que seamos trácalas, son en todas partes del mundo y corrupción. De eso sí tiene razón el presidente López Obrador de lo que va a decir mañana en la ONU, ¿no? La corrupción está en todas partes, solo que México pareciera que somos muy creativos a partir de esta... Además, viene esta idea de yo no quiero pagar más impuestos porque los impuestos se los roban, entonces mejor me los robo yo. O sea, es un pensamiento cómico, mágico, musical, que debiéramos de cambiar de manera muy rápida porque entre menos recursos tenga el gobierno, olvídense ustedes de los programas asistencialistas, pues tampoco hay las posibilidades de poder crear mayores perspectivas o condiciones de seguridad, de salud, de educación, de movilidad, de infraestructura pública, o sea, nos estamos dando un tiro en el pie a nosotros mismos y de la misma manera no le estamos dando a los trabajadores las posibilidades a partir de esto de que tengan mejores condiciones para su vida cotidiana, Salvador. Claro, mira, opinamos igual, alguien tiene que dar el primer paso, ¿no? Nosotros en Estrategos vamos y hemos estado confiando en que el gobierno va a hacer su parte, le recomendamos al empresario que haga su parte, si el empresario hace su parte bien, la parte laboral de, fíjate bien, políticas de bienestar laboral, no nada más es cumplimiento normativo, tienen que generar el mejor estar de los trabajadores, va a generar clase baja y clase media más estable, y tú Gonzalo sabes lo que eso significa, entonces tenemos que ser muy responsables en lo que hacemos a continuación, porque no solamente la defraudación fiscal, no solamente es el pisoteo de derechos laborales o el cumplimiento del T-MEC, estamos hablando de familias con nombre y apellido que dependen de una estabilidad y que cuentan que cuando se vayan a pensionar lo hagan de una manera digna y justa y a veces se llevan sorpresas, ¿no? Y después todos los demás nos quejamos de la delincuencia, nos quejamos de un montón de cosas, pero finalmente estamos en la misma cadena, ¿no? No sé si me voy a entender. Bien, a ver, Salvador, hay mucha gente que seguramente está, bueno, me queda muy claro que hay mucha gente que está escuchando este programa y eso me da mucho gusto que escuchen y que efectivamente gente como tú que contribuye a la sociedad pueda tener la posibilidad de auxiliar a nuestra audiencia, entonces, me imagino que hay gente que no solo tiene dudas sino que necesita asesoría, ¿dónde, cómo, en dónde se comunica con ustedes en Estratego? Bien, pues en Estratego estamos en todas las redes, nuestro nombre comienza con ese Estratego seguido de la palabra firma, así como firmar, búsquenos en todas las redes, tenemos personas solamente dedicadas a interactuar con ustedes cuando se contacten con nosotros, y nosotros somos especialistas en las políticas de bienestar laboral, en el cumplimiento normativo, y en el buscar en ese equilibrio obrero patronal, teniendo como filosofía empresarial y meta que el de mantener, mejorar y aumentar las fuentes de empleo, nosotros como empresarios y como firmas sabemos que si logramos ese objetivo, pues bueno, nuestro paso por esta sociedad va a dejar una huella y estamos invitando a todos los empresarios que lo hagan, les agradeceremos mucho que nos contacten y pues a ti Gonzalo y a Imagen por este espacio. Muy bien, muchas gracias, te lo agradezco mucho Salvador.